La regalaron el premio 49er. Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la volantía por el centro de la pista 13, va decididamente en busca de la vanguardia 7 por entre el 4A. Más atrás viene corriendo por el lado interior de la pista 13 que va en busca de los puestos de vanguardia y desde el fondo viene ganando 3-1 el 2. Muy abierto lo viene haciendo el 16, los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1.200 metros con lucha en la verantía. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por el centro de la pista el 4A, pequeña ventaja sobre el 2, gana terreno abierto el 13. En la cuarta ubicación por dentro el 3. A medio cuerpo abierto viene corriendo el 7, en la sexta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 15. Más atrás viene corriendo por dentro el 6. Desde el fondo el 5, más abierto el 14, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los 1.800 metros, continúa la lucha en la verantía. Por el lado interior de la pista el 2, ahora tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4A y el 13. En la cuarta ubicación viene corriendo el 7, por el centro de la pista el 14 que gana terreno. Luego se viene desempeñando por dentro el 3. Más abierto lo viene haciendo el 5 y desde el fondo ganando terreno el 10. Más abierto lo viene haciendo el 9, por dentro el 16. Más atrás por dentro el 6, se enfrentan los 400 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, dominó la carrera. El 2 va estirando 5 cuerpos de ventaja sobre el 14 que pasó a la segunda ubicación. Dejando el tercero al 13, el 7, el 5. Más atrás viene atropellando el 10. Descuenta los últimos 200 metros para el disco como puntero. El 2, dos cuerpos de ventaja sobre el 14 que va resueltamente. Busca la vanguardia. Más atrás viene corriendo el 5, abierto el 10, el 7. Descuenta los últimos 50 metros para el disco. Va a haber lucho en los tramos finales, cabeza a cabeza. Por dentro el 2, atropellado abierto el 14, poco metro para el disco. Por dentro el 2, pequeña ventaja sobre el 14. Terresero del fondo el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.